¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto en esta bonita mañana de martes en plenos festividades navideños. Actualmente tenemos 12 grados Celsius al centro de la ciudad y la temperatura no va a incrementar demasiado. Tenemos 14 grados debido a que ayer llegó el nuevo frente frío número 19, así que hoy tendremos el cielo con intervalos nubosos durante el día. Y esta máxima de 14 grados, ¿qué le digo? Con 12 en la noche. Y por la semana, ¿qué tenemos? Pues bueno, para mañana martes el cielo medio nublado con máxima de 20, mínima de 11. Jueves medio nublado con máxima de 17, mínima de 7. Aquí destacamos ya temperaturas de un solo dígito. El viernes medio nublado con máxima de 16, mínima de 7. Sábado medio nublado, máxima de 18 y 6 como mínima. Y el domingo continúa la nubosidad, 18 como máxima, 6 como mínima. Con esta información y más detalles yo regreso más adelante. Muy buenos días. Gracias, Briseide.